Tres 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 Yo nada mas les voy a hacer la introduccion porque ustedes saben que a mi me gustan los dos mundos Yo cribo buchona y mensajera En el video en el foro corren una pila de videos de burrotos en cuba que lo estan haciendo como un dio de napaloma por los conocimientos y los resultados que ha tenido Yo lo respeto, yo no conozco a burrotos solamente por los oidos pero yo conozco a pititi Anthony, que este es burrotos en la paloma mensajera le pueden preguntar lo que tu quieras como fueron los inicios para mi hoy por hoy la mejor linea de paloma mensajera aqui en Miami la tiene ese hombre en su casa los resultados hablan por si solo carrera de dinero fuera de los Estados Unidos tiene unos cuantos lugares palomares que le compren paloma a el compiten en sus mejores y aqui se esta viendo nosotros siempre fuimos un palomar de de 10, el 8, el 9 lugar y se trajeron paloma a su casa y por eso se esta discutiendo el primer lugar aqui con posibilidades reales de ganar el señor tiene lo que tiene pregúntale lo que tu quieras y que te responde nada que tiempo lleva criando y que resultado ha tenido en la paloma los resultados no me acuerdo pero paloma es de 2005 desde 2005 tengo bastante en los primeros lugares todas las competencias de los Estados Unidos hemos tenido paloma antes yo volaba con un ahora vuelo solo y actualmente estas compitiendo si tengo la la quinta mejor paloma de los Estados Unidos ahora la 162 Anthony del 2013 y no se han reportado tres premios de los clásicos que tambien ha premiado la paloma quiere decir que sin reportarse de los últimos tres premios estan en la quinta mejor de los Estados Unidos en Spring Hill y bueno aqui mira los resultados y estas mismas palomitas que tienen chance de quedar campeón vienen de las palomas tuyas aqui no? las palomas que se estan volando aqui muchas vienen de ellas y las otras tambien vienen muchas son de la casa entera 100% y otras ligadas con las de ellos que dan muy buenas tambien hay palomas muy buenas tambien y el hijo mio Anthony Love Junior que hizo su linea de las mías tambien y saco pichones hay muchos pichones aqui el hijo de el hizo lo que mucha gente quisiera compitio novato en su primer año y gano campeonato en el primer año que compitio llego de novato y gano campeonato y le saco al segundo lugar un rato yo no soy muy buen volador porque yo sigo que lo mio es Bride yo nunca volé palomas en Cuba me gustaba pero en el 2007 quedé 7 entre 20 y pico palomares en el séptimo de pichones adultas adultas 4 palomares adultas 4 palomares el cuarto lugar y primer lugar en fondo quedé en el chiclú y cuarto en todo el combine de mero mas cuantos primeros lugares tiene en las veas en Colorado en Winner's Cup en aquí en Spring Hill en la pequeña mexica en la carrera subasta hemos cogido primer lugar entre mil y pico palomas en Winner's Cup en Winner's Cup tenemos dos primeros 400 millas tenemos en CBA tenemos segundo lugar por el team entre yo una vez puse un ejemplo en el core la gente se le dijo de mi cuánto tú has pagado cuánto tú diste por 6 palomas mira campeón tiene todos los campeonatos pero si acabo de vender las viejas de la casa no me cuento cuánto pagar pues hace muchos años pero llegó un palomero un buen palomero como yo digo uno que va a ser grande en la Florida y se llevó la vieja y se vendieron mil mentiras las palomas y las palomas son bastante que tienen buenos resultados te digo esto porque la gente a veces de los que crían muchones han pagado hasta 3.000 4.000 por una paloma yo nunca he pagado por una sola no he pagado pero he pagado por una pareja 3.500 aparte los pesas ahora y después esa pareja y la tuya la bendita 6.000 pesos la pareja no lo quiere decir a él no le gusta hablar pero la pareja vieja 6.000 y pico la más barata 1.200 1.500 una paloma todas las viejas se vayan en este mundo en este mundo la paloma la paloma vale pero vale por lo que hace o por lo que saca aquí no es en la paloma mensajera bla 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 no existe aquí una pareja vale dinero por como voló los resultados o por como reprodució si sacó si los pechones sirven vale dinero si voló bien también vale dinero aquí tiene que llegar y pisar la tabla esa que hay ahí si no no vale nada si no hay que venderle a 5 pesos por pechón nadie te la juntó ni así pero bueno tendría para que vaya a mi casa para que le tire a los palomares vaya a mi casa ahora está bien está bien está haciendo los brillos guarda el número mío y tirame cuando tú quieras ve con él claro claro yo lo que quise hacer es la introducción para que lo conozca porque realmente mucha gente lo ven por la calle lo ven en todos los clubes tú sabes nadie dice nadie él no habla porque es una gente callada pero de vez en cuando hay que decir las cosas como son las palomas de él están premiando para mí para mí yo llevo 16 años en este país para mí la mejor línea de paloma que hay en tu mente en Miami la tiene sencillo que está ahí parado dice que Nolito Doné le digo cómo se hizo de ella no lo sé los resultados son los que hablan él compitió en su casa quizás no le llevaba tiempo le tenía que dedicar tenía una posición bien mala también una posición bien cómoda y así todas las medidas pero en otros palomares que han tenido las palomas de él hoy por hoy son campeones y el resultado el resultado el hijo mío nunca creó palomas jamás en la vida yo si de chiquitico lo tenía los palomares matándose arriba en los techos pero él nunca creó palomas nunca y el primer año aquí viví aquí en la zona como le dicen aquí en el store en el centro en el centro de las palomas ganó el campeonato por supuesto con las palomas tuyas sí con los pichones de mi casa siempre voló con los pichones aquí mismo se está viendo pion este palomar tú sabes este palomar fue un palomar del 1 al 10 al 15 aquí había 10 palomas buenas y las demás eran más o menos este hombre traba las palomas para acá mira cómo está este palomar está compitiendo este palomar y muchas de esas que tuvieron con los puntos rojos ahí son anilladas de él y son de su casa y si algún palomero de mañana quiere ver esto en internet y quiere no es comercial pero si quiere hacer una línea de palomas que se ponga de acuerdo con eso muchas veces ni la ha vendido ni la ha regalado es la verdad no es la verdad que respondían a los campeonatos pero en el precio de los grandes dios no 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 no